Y siendo tu propia productora, tu propia discográfica, tu propia manager, tu propia todo, casi diseños de carteles, hecho de todo en este trabajo, yo creo que mereció la pena porque este ser humano que hay aquí, Miguel Hernández, se lo merece, se merece esto y mucho más. A mí cuando me gustan los actores que trabajan con verdad y Esmeralda lo que hace, lo hace de verdad y lo hace con mucha pasión, pues a mí me gusta mucho. Cuando yo he estado hernandianizándome y leyendo crónicas completas, la epistolario completo, la obra teatral completa, la obra poética completa. Aunque toda la vida lo he admirado y desde chiquitita ya hacía canciones de sus textos y de sus poemas. Yo creo que reúne muchos puntos que son originales, que yo creo que es un poco lo que la originalidad que es a veces lo que falta, ¿no? Que todos los músicos tenemos concepto de ella fantástico a nivel profesional, obviamente, ¿no? Una seriedad en su carrera, una credibilidad. Pues esme que ole tú, ole tus ovarios, sé que te ha costado muchísimo, todo mi respeto y mi admiración, espero que todo lo que está ahí arriba se ponga a tu favor. Se sube hasta los labios, desde un pecho de fe lleno, y entre mil encapuchados. Soy un incondicional de ella, siempre su estilo. Lo que más destaco es su capacidad para el funk y para el R&B. Es decir, cuando se desarrolla en el soul, creo que es la parte, la esmeralda que a mí más me gusta, guardando el respeto por toda su parte española y por todo. Es decir, tiene un registro amplísimo. Eso hace que este trabajo sea diferente, claro que es diferente a los demás, porque realmente me he hecho como un matrimonio, como una pareja de hecho, ¿no? Con este artista. Es que yo soy de allí, y en todos los textos, las expresiones, por ejemplo, cuando esa madre enloquecida del pastor de la muerte, de su obra teatral, de una obra de teatro de guerra suya, dice, hijo de mi corazón, hijo de toda mi fuerza. Cuando yo oigo ese texto, cuando yo lo leo, estoy viendo reflejado en él lo que decía mi abuela Teresa, ¿no? La mamá de mi papá. Dejame besar la sangre, la sangre sobre la piedra, la sangre de mis entrañas, que corren por las arenas. Lo que queda de ese recital de Tu pueblo y el mío, de Esmeralda Grón, es la pasión con la que Esmeralda habla de ese hombre. Gente como yo, que venimos de lejos y que no sabíamos nada de Miguel Hernández, con escuchar a Esmeralda y con ver con cuánto amor y cariño y pasión le pone a todos, pues ya nos entran ganas de saber quién, quién es, quién fue, qué hizo. Mi casa es el aposento de las ruinas y las penas, hijo de mi corazón, qué desolada me deja. Hablan del dolor de una madre, de una pérdida de un hijo. Hablan de algo tan español como los vinos, ¿no? Y cómo metaforiza, ¿no? Cómo hace esa comparación con los vinos y con los hombres, ¿no? Cómo habla de pocas flores mayo, cómo las mujeres en muchas ocasiones tenemos tan poca suerte. Esmeralda, para mí, es de las mejores intérpretes de este país. Ella tiene esa identidad de su tierra y yo tengo la mía, ¿no? Y eso une mucho. El odio se amortigua detrás de la ventana, será la garra suave, dejadme la esperanza. Él creía, creía en el ser humano, creía en el pueblo, creía en los seres sencillos, en el pueblo. A ver eso, hay vinos para las penas, hay vinos para el trabajo. Vinos para la alegría, hay vinos para mil casos. De amor, no olvido, de sueños, de risas, así de llantos. Los verdes verdes que son. Y en los estudios del trago equivocan siempre el pino. Yo siempre lo que digo, ante cualquier actuación o cualquier manifestación artística de Esmeralda, Esmeralda es una sorpresa. Cada vez que vas a verla no sabes que se ha inventado. Viene un día, te cuenta que has hecho un disco para los poemas de Miguel Hernández. Viene otro día que has formado una obra de teatro con unas amigas para encontrar el maltrato. Te haces, viene con unas ideas para, de repente, para Malú o para cualquier artista para la que trabajamos de hace tiempo. Ella es una sorpresa muy guapa, una sorpresa muy guapa, también hay que decirlo, cada día está más guapa. Y yo cada vez que vengo, pues vengo con los ojos muy abiertos y, nada, aprender, aprender ella como aprendo cada día. ¡Ay! Que te quiero. Yo también. Muchas veces no somos conscientes de ello, no somos conscientes, pero tenemos más poderío, ¿eh? Y más garra, y más amor, y más sencillez, que es lo más bonito de este mundo. Hacer algo grande con lo más sencillo, hacer algo grande y valioso con lo que menos cuesta, ¿no? Con muy poquitos recursos. Eso es lo que nos enseñó Miguel Hernández. Y eso es lo que yo he intentado hacer con este trabajo doble, que de la nada, o sea, de mis pequeños ahorros, con una niña de seis años que tengo, con un montón de amigas y de amigos apoyando esto, porque han creído, como yo, en esto, en este trabajo. Pues por toda esa gente yo voy a llevar este trabajo a donde Dios me dé la fuerza para llevarlo, a donde mi espíritu, a donde mi naturaleza de pueblo me dé la fuerza para llevarlo. Agradezco muchísimo a toda la gente, sobre todo no quiero dejarme eso, a toda la gente que ha hecho posible esto, y a todas mis amigas y mis amigos que han estado ahí, ¿eh? Tanto famoso como no famoso, tanto a la sombra como a la luz y a la palestra. Pintada. No vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracia. Pintada está mi casa de las grandes pasiones y desgracia. Creo que he hecho un trabajo impresionantemente valioso, que tiene tanto corazón como Miguel se merece. ¿A dónde fue llevada? Con su desierta mesa. Aunque me haya dejado la voz en ello, prometo recuperarla, prometo recuperarla en unos cuantos días de sueño y llevarlo a todos los rincones de este país bendito que es España y de todo el resto de los países del mundo que tenga la suerte de visitar. Muchísimas gracias a todos y gracias por el apoyo de tanta gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Elevará la sábana su intensa enredadera nocturna. Elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. Perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana será la garra suave. Será la garra suave. Dejadme, dejadme la esperanza. Dejadme la esperanza.